Hoy la magia regresó, no hay niebla en el balcón Tengo mirada nueva Soy un mundo de color, un cuadro de vanguardia Soy pura melodía Tengo una sonrisa eterna, fuego dentro de mi alma Muchas ganas de volar Quiero seguir mi camino Quiero cantarle a la vida sin parar Desafriar al destino con fuerza y valor Y saludar al amor Tú llegaste con tu luz Con trampa y con cartón Y te llevaste el aire Ya no tienes solución No entiendo qué pasó Pero ya no me importa Tengo una mañana nueva Miles de promesas blancas Muchas ganas de soñar Quiero seguir mi camino Quiero cantarle a la vida sin parar Desafriar al destino con fuerza y valor Y saludar al amor Ahora vienes a pedirme que te deje repetir Una vez más Pero no me queda nada para darte Ya me fui Y quiero seguir mi camino Quiero cantarle a la vida sin parar Desafriar al destino con fuerza y valor Y saludar al amor